Buenos días, Boadilla Digital se ha venido hasta el Centro de Mayores de Juan González de Uzqueta para ver cómo está siendo la primera jornada de test de antígenos en el municipio. En este primer puesto se pide el SMS de citación, después quien quiera hacerse la prueba tendrá que pasar por estas vallas para hacer una cola respetando siempre las medidas de seguridad entrará a aquella caseta para tomarle los datos y después irá a la carpa para que les hagan y les den el resultado del test de antígenos. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Eva. Hola Eva. ¿Cómo fue la citación para los test? Llegó un mensaje a una de las familias. ¿Y con que le llegue a uno ya vale para toda la unidad familiar? En principio lo que decía el ayuntamiento es que si recibía a uno de las familias que intentáramos venir toda la unidad familiar. ¿Por qué no va con nombre el mensaje? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, negativo. Bien. ¿Cómo son las pruebas? Pues simplemente la prueba de la nariz que te mete en el palito por los dos orificios y en 15 minutos te dan los resultados. Vale, pues muchísimas gracias. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Elena. Y yo Erika. Y estáis trabajando haciendo los test aquí en Boadilla, ¿no? Sí. Y ¿cómo están siendo la primera jornada? Pues con mucho frío, la verdad, pero bien. Muy bien, muy bien. Los vecinos están respondiendo bien y están viniendo. ¿Están viniendo mucha gente? Sí, bastante. Se está organizando bastante bien la cola, así que hay gente esperando, pero bueno, no llevamos mal ritmo. ¿Has dado muchos positivos hoy? Yo de momento en mi mesa no he dado ninguno. Es que estamos juntas, o sea que no. De momento nosotras no. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Y qué tal la organización? ¿Qué le ha parecido? Me ha parecido bastante buena, ha sido todo bastante rápido, así que yo creo que bastante bien. Entre colas, documentación, la prueba y la espera, ¿cuánto tiempo ha estado aquí? Unos 35 minutos, más o menos. El mensaje pone, si no ha pasado COVID y no tiene síntomas, Salud Pública hace dos antígenos a residentes en su zona, calle Gultierre de Soto 8, día 30 de noviembre de 11 a 12. Ese es el mensaje de citación, ¿cierto? Sí, dos mensajes que llegan. Una vez que le hacen la prueba le tienen esperando en la carpa hasta que dé el resultado, ¿no? Sí, que son 10-15 minutos. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Rafa. ¿Y es vecino de aquí de Guadilla? Sí, soy vecino de Guadilla. ¿Cómo le citaron para venir a los test? Por ese no. Llegó el domingo, ayer. ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido las pruebas? Muy bien, está muy bien organizado y la verdad que muy rápido y sencillo. En principio, está previsto que este dispositivo realizado por el personal sanitario del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda dure hasta el día 9 de diciembre.